La industria jalisciense resintió en el primer semestre de 2016 la volatilidad del tipo de cambio del dólar, que se reflejó en costos de operación más altos, en un aumento de los precios al consumidor y en un estancamiento de sus ventas. El 73% de las empresas reportó que se incrementaron los precios de los insumos de producción y el 52% que no crecieron en ventas. De acuerdo con el estudio Expectativas Económicas del sector privado jalisciense que realiza el gobierno del estado junto con la Confederación Patronal de la República Mexicana y el TEC de Monterrey. El presidente de Coparmex Jalisco, José Medina Mora y Casa, aclaró que no se espera un cambio para el cierre de año. Los empresarios nos dicen que efectivamente en este primer semestre hubo crecimiento en el empleo, hubo crecimiento en las inversiones, también hubo crecimiento en los costos y que este crecimiento en los costos sí se vio impactado en los precios hacia el público. Esto hace que también la mayor parte de las empresas no hayan tenido un crecimiento en las ventas. Este estudio se basa en una encuesta que se realizó a 300 empresas afiliadas a Coparmex en los meses de mayo y junio. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz destacó que el 80% contrató personal nuevo y que se refleja en la generación de 41.000 nuevos empleos en el estado en el mismo periodo, así como en una tasa de desocupación del 3.5%, con una tendencia a la baja en los últimos 12 meses. Sin embargo, reconoció que ahora el reto es aumentar el salario mínimo en la entidad. Si bien un crecimiento económico sostenido, si bien la generación de más empleos, hoy el reto fundamental que nos estaremos promoviendo, impulsando como prioridad es cómo vamos a mejorar el salario mínimo de acuerdo a nuestra realidad, porque encontramos con estados vecinos muy cercanos que la realidad es distinta. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar al análisis, es decir, en unos casos puede ser infraestructura, qué tipo de infraestructura, en otros casos puede ser la capacitación laboral, cómo estamos en la capacitación laboral. El mandatario estatal anunció que se hará un estudio que determine qué camino seguir para aumentar el salario mínimo en Jalisco. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.